Eres todo lo que pedía, lo que mi alma vacía, quería sentir. Eres lo que tanto esperaba, lo que en sueños buscaba y que en ti descubrí. Tú has llegado a encender, cada pared de mi alma, cada espacio de mi ser. Ya no tengo corazón, ni ojos para nadie, solo para ti. Eres el amor de mi vida, el destino lo sabía y hoy te puso ante mí. Y cada vez que envío al pasado, es que entiendo que a tu lado, tú siempre te detrás de sí. Tú has llegado a encender, cada pared de mi alma, cada espacio de mi ser. Ya no tengo corazón, ni ojos para nadie. Solo para ti, solo para ti, solo para ti. Solo para ti, eso es verdad, lo puedo sentir. Y si, sé que en mi lugar, escurro a ti. Y si, sé que en mi lugar, escurro a ti. Y si, sé que en mi lugar, escurro a ti. Gracias por ver el video.